No se puede eso Al parecer algo está alterando el flujo del tiempo y no conocemos la razón Cuanto más grandes enteros, más cerca está la solución Primera sentencia, Sch WaveUL Prevaleseremos Por ahora nuestra mejor opción es mantener a esos dos separados Les demostraré que yo puedo detener el desarrollo Pensé que yo era tu alma gemela. El honor no los salvara.